El termómetro desde San Pedro Sula y con nada más y nada menos que Zuli Calix, la chica del periodismo de la Costa Norte. Zuli, un honor tenerte aquí. Muchas gracias Gerardo, un placer realmente poder estar en el termómetro y yo creo que va a ser más calor del que estamos acostumbrados aquí en San Pedro Sula. Bueno y hablando de calores, cuéntame, ¿cómo te sentís en el termómetro? Aquí hace mucha calor. ¿Es aquí muy caliente Zuli? Sí, definitivamente que es muy caliente y yo no soy de las personas que sudan mucho, ¿verdad? Pero el termómetro, solo para que vean ustedes, ¿verdad? Realmente me tiene sudando y sonrojada. Zuli, ¿por qué tan tranquila si no es empezando? No pasa mucho. Tranquila, ¿verdad? Me relajo. Sí, sí. ¿Cómo hacen las personas como vos Zuli, que tienen mucha actividad? Hablando de ejercicio. Claro. ¿Explotan de calentura? Uy, Dios mío. Pues a veces, un poco, un poco, cuando nos estamos ejercitando, ¿verdad? Tenemos que controlarnos, tomar un poquito de agua y un break, refrescarnos para poder seguir. ¿Son de que se ponen así como con mucho sudor y rojita o es el termómetro? Creo que es el termómetro. No suelo ponerme así normalmente. Creo que quienes me conocen lo saben. Sigamos, sigamos. Hablando de In, me di cuenta que haces gimnasio. ¿Qué tal eres para la fuerza? Me gusta, me gusta. Soy de las que me gusta romper esquemas. Ya aguanto un peso, voy al siguiente. ¿Dónde tienes más fuerza, Zuli? ¿Abajo o arriba? Hablando de tu cuerpo. Abajo. ¿Por qué? Mis piernas son buenas y soportan bastante peso. Ah, ok. ¿Te consideras una mujer bastante potente? Sí, definitivamente que sí. Y si la persona que me está acompañando para hacer ejercicios no lo es, creo que se queda atrás. Esta Zuli me salió, ¿eh? Bueno. ¿Con cuánto peso puedes, Zuli? ¿Con cuánto peso? Sí. Bueno, me ponen, para hacer sentadillas, me ponen dos discos de 45. Entonces, ahí voy, superándome. ¿Te gustan las sentadillas? Me gustan las sentadillas. Es mi ejercicio favorito. ¿Por qué? Creo que trabaja uno muy bien todo el cuerpo. Y a las mujeres que nos interesa, sobre todo las piernas y los glúteos, creo que es el ejercicio favorito. Viene una más un poquito fuerte. Vamos a ver. ¿Qué te gusta más? ¿Moverte en la pista? ¿Hacer fuerza con las pesas? ¿O meterle potencia? Hablo, por ejemplo, te voy a aclarar. Ajá. ¿Moverte en la pista cuando haces aeróbico? Ajá. ¿Hacer fuerza con pesas cuando levantas pesas? Y meterle potencia en la bicicleta. Ah, me quedo con levantar pesas. Me gusta. Me gusta levantar mucho peso. Ahora, más fuertes. Ok. ¿Dónde se suda más? ¿En San Pedro Sula o en Teducigal? En San Pedro Sula, definitivamente. En San Pedro Sula se suda mucho. ¿Y quiénes tienen mejor condición física? ¿Las costeñas o las capitalinas? Tengo que sacar la casta por las costeñas. No hay duda que las costeñas. ¿Con cuántas horas? O mejor, digamos, ¿cuántas horas de nivel hace Sully? ¿Cuántas horas? De nivel. ¿De nivel hace Sully? Sí. En el gimnasio. ¿En el gimnasio? Sí. Generalmente, hora y media, dos horas. ¿Te cansás con dos horas o de actividad? No, puedo soportar un poco más. ¿Cuánto? Tres horas. Bien, pero bien. Bien hechas, bien sudadas y bien ejercitadas. Wow, Sully. ¿Qué te parece el termómetro, Sully? Bueno, definitivamente una sección buenísima. Déjame decirte, Gerardo, que estaba como tensa. Sé que muchas han pasado por el termómetro y vamos a ver, ¿verdad? Pero me he sentido muy cómoda. Una excelente sección y definitivamente la próxima que caiga tendrá que estar bien preparada. ¿Te calentaste? Definitivamente sí. Bueno, amigos, esto fue el termómetro con Sully Calix. Un honor para mí. Gracias por ver el video.